Llegó el momento, tarde, pero llegó. Hey yo, ahora con mi gente. Muy buenas a todos, bienvenidos y nada más al canal. Yo soy Lavadome, el valenciano. ¿Cómo estáis, preciosos, preciosas? Bizarrap Session, que salió hace exactamente 13 días. Yo he estado fuera, haciendo cosas, haciendo gestiones, haciendo vídeos, haciendo, pues bueno, ya tú sabes. No he podido reaccionar a la Bizarrap Session. No he escuchado absolutamente nada de la Bizarrap con Nathanael Cano, la 59. Se me ha comentado por un sector que no es de las mejores y se me ha comentado por otro sector que es muy buena. Sabéis que hemos reaccionado mucho a Nathanael Cano en el canal. A mí me encanta lo que hace, el flow que hace. Así que, dicho esto, voy con cero expectativas. Vamos a disfrutar. By the way, sacaron un extra que se llama Entre las 20, que si quieres que lo reaccionemos, déjate un like y una suscripción que yo la vea y te hago la reacción, crack. ¿Ok? Capítulo 1, Endiamantado. Ahora me miran que ando bien tumbado, muchos me han fallado, pero hoy he gastado mucho más dinero de lo ganado. Ahora que saben que estamos arriba, piensan que uno no ha batallado. Me mola, ¿eh? Me mola cómo ha empezado. Me mola cómo ha empezado muchísimo el flow. Eniamantado, descontornado, la voz de así que... Na, 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 na. El ritmo es muy guapo. Me mola cómo ha empezado. Tronando, corrido, brindando con Ray Rosset. Ahora me miran tumbado, siempre embolado como debe ser. Es un brazo de feria, ando todo tatuado como Little Wayne. Ando bien, Flo, Fran Sinatra. A los 9 de julio me siento Gardel. Ando bien, Fran Sinatra. A los 9 de julio me siento Gardel. Me mola mucho cómo ha entrado Natanael, ¿eh? Muy bien, muy guay, tíos, muy guay. A lo mejor la gente que quería una visa rap sesión un poco más tryhardeada o qué. No sé, a mí me gusta, tío. Hey, nata, pélate a la verga, pa. Calla de las tres letras, güey. Aquí damos topón nosotros a la verga. Jálese, viejo. Pélese a la verga. Ando amantado, siempre he volado. Ahora me miran que ando bien tumbado. Me encanta esta parte. Ando amantado, ando, 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 ando. Ahora me miran que ando bien tumbado. Me flipa esa parte. Top. Me han fallado, pero ya he gastado mucho más dinero de lo ganado. Ahora que saben que estamos arriba, piensan que uno no ha batallado. El que su crista en el peche es necesario, pero lo traigo endiamantado. Bien empolvados, encapuchados, en la suburban los paquetes cargo. Traigo el R15 bien customizado. Y el logotipo se te viene grabado. El cebo cambia los... Bro, está guapísimo, chavales. La persona que haya dicho que no le mola esta guitarra obsession, tiene un par de problemas, bro. Vaya barbaridad de guitarra obsession. Está guapísima. Y cuando te digo guapísima es guapísima. Vale, hay un poquito más que levantar la cámara, perfecto. Guapísima, con un ritmo increíble. Y en esta parte me flipa, ¿verdad? ¡Woohoo! Voy a Barcelona, para la gente de España. El W es W en... W es W en español, ¿vale? Al hotel B la que hay, el W a la de la Barceloneta. Soy de Valencia, no soy de Barcelona, pero bueno. Classic, hotel bastante classic. Madre mía, como André Hardeaga. Muy buena Bizarra Obsession, tío. Muy, muy buena, tío. Es un flow muy diferente, me gusta, tío. Con personalidad, tío. El remixio de este final, ¿eh? Ojo, this is the end remix. Mira esto, ¿eh, chavales? ¡Muchos me han fallado, pero ya he gastado mucho más dinero de lo ganado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Piensan que uno no ha batallado! ¡En que eso crees tener el pecho innecesario, pero lo traigo endiamantado! ¡He matado! ¡Me he volado! ¡Buah! Como se ha remixado aquí, Biza, tío. ¡Biza! ¡Nada! Muy, muy buena Bizarra Obsession. Con mucha personalidad, muy diferente. Me gusta. ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡A mí nadie me cuenta! Muy guapa, tíos. Muy, muy guapa, sí, señor, ¿eh? Muy, muy guapa la Bizarra Obsession esta. Si no te gusta, manín. Bizarra Obsession con personalidad. Muy guapa. Muy corta, de hecho, ¿eh? Se me ha hecho cortísima. O sea, cortísima. Sí, señor, ¿eh? Ya sabes, si quieres la segunda parte, que se llama... Se llama, se llama... Entre... Entre las de 20. Déjate un like que yo lo vea y suscríbete para apoyar al canal. Hasta aquí la reacción. Yo soy Lavadum, el valenciano. Nos vemos en un próximo vídeo. Que ver la día como sería lo más bonito que tenemos. Les quiero. Sean buenas, sean buenas. Y sobre todo, no hagáis nada que yo no haría. ¡Chao!